¡Suscríbete al canal! En el año 2011 la cifra de pobreza en Colombia se ha reducido en cerca del 5.3%. Soy Óscar Álvarez, bienvenidos a La Franja Sena. Un vendedor ambulante logró certificarse para trabajar en cualquier lugar del mundo. Recopilar bien las pruebas de un crimen necesita formación especializada. Nuevas tendencias para descansar a plenitud. El empleo formal en Colombia ha aumentado en un 5.5%, pero en muchas ocasiones solo aquellos que tienen una educación profesional pueden lograr ubicarse laboralmente. Pero ¿cuáles son las oportunidades para la población sin estudio en nuestro país? Muchos de ellos se dedican al trabajo informal, pero algunos son capaces de cruzar la brecha y logran cambiar su vida positivamente. Osmen Quintana, casi sin pensarlo, pasó de ser vendedor de bolis en Cartagena a ser técnico en soldadura con certificación internacional. ¡Ay, los bolis, los bolis! Yo me dedicaba a vender bolis. Mediante esos bolis en mi casa siempre comíamos, pagábamos las deudas. Y duré, empecé a vender bolis desde los 8 años hasta los 18 años. Así es, recuerda Osmen Quintana, la forma en que conseguía el sustento para él y su familia. En mi casa somos 8 personas. La cual mi papá trabajaba, pero ganaba mensual. Pero mediante los bolis comíamos diario y pagábamos las deudas, sacábamos una nevera. Pues la nevera la pagamos con los bolis. En Colombia, pese a que el desempleo ha disminuido a un dígito, al alcanzar el 9.7% en septiembre de este año, el fenómeno del empleo subnormal persiste de manera generalizada en el país, con cifras que superan los 5 millones de habitantes. Invertíamos 50 mil pesos y de los 50 mil pesos, desagabamos el doble, o sea 100 mil. Este vendedor ambulante recorrió durante cerca de 10 años la zona industrial de Mamonal, en Cartagena, donde funcionan más de 200 grandes y medianas empresas. Hasta que, gracias a la oportunidad brindada por el SENA, logró ingresar al programa de formación técnica como soldador, que se imparte en el Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario. Desarrolló todas sus actividades de formación, se destacó entre los mejores alumnos, una persona muy comprometida y dedicada a su formación. Hombre es un muchacho que es inquieto, de los que terminaba un trabajo, empezaba enseguida el otro, y no dejaba que si una máquina la veía desocupada, ahí mismo que nuevamente la iba tomando. Era el último que estudió de la formación. Osmond no solo ocupó los primeros lugares, sino que junto con Jainer Vega, también aprendiz, fueron postulados para obtener una certificación como soldadores profesionales. Y efectivamente, lo enviaron a realizar las pruebas, que normalmente un soldador profesional no lo logra tan fácilmente en el primer examen, y él junto con otro compañero lo lograron. Fueron acreedores a que los certificaran como soldadores profesionales acabando de salir de la institución. Se trata de la sociedad de clasificación Lloyd Register de Londres, que traza y exige el cumplimiento de reglas diseñadas para aumentar la seguridad en la construcción y mantenimiento de buques. Nosotros que tenemos esa prueba la llevamos a una empresa, ellos enseguida buscan y dicen, ah no, este está calificado, y está calificado por Lloyd Register. O sea, esa es una tasa clasificadora que certifica al soldador. Esa prueba nos da a mostrar a nosotros que tenemos la actitud para desempeñar el cargo de soldador calificado. Esa es una prueba en la que la persona se certifica internacionalmente, es un certificado que le sirve a nivel internacional. Esta certificación internacional, la capacitación obtenida en el SENA y el desempeño de OSMEN, le ha abierto puertas en el mercado laboral. Lo vinculó la empresa Cotenmar y no tenía ni un año de trabajo cuando lo ascendieron a ser supervisor. Un supervisor en una empresa de esta tiene que tener mucha experiencia, muchos estudios, y OSMEN lo logró con tan poca experiencia, pero con mucha voluntad de mejorar su condición de vida. Éxito que vale la pena replicar, superación, oportunidades y el buen provecho de ellas. Primero, pues las ganas. Ganas. También se necesita mucho esfuerzo, sí, porque a veces hay inconvenientes, pero cuando uno quiere hacer las cosas, pues simplemente las pasa y listo. Sí, muchos pasos que fueron bastante difíciles de dar, pero pues gracias a Dios todo ha salido excelente. Cuando nos sacrificamos, estudiamos, trabajamos, en el momento no se va a ver la mejoría, pero más adelante, ya cuando nosotros ya hayamos hecho todo ese sacrificio, obtendremos nuestras recompensas. Yo siempre decía, yo quiero ser alguien en la vida, yo toda la vida no voy a quedarme vendiendo boli. Al regresar, les contaremos cómo recolectar bien las pruebas de un crimen. La recopilación de pruebas en la escena de un crimen actualmente requiere una preparación mucho más exigente y por esta razón, un grupo de investigadores se está formando en técnicas de fotografía y video para que a la hora de tomar imágenes en la escena del acontecimiento, éstas tengan la calidad que se necesita. Andrés Peña es el instructor encargado de preparar en estas técnicas a un grupo de colombianos que todos los días va tras las huellas de la verdad. Reunir las pruebas para esclarecer un crimen o un delito se constituye un factor fundamental dentro de una investigación. Las imágenes y sonidos obtenidos mediante las fotografías o los videos son pieza clave en la consecución de elementos probatorios para las autoridades judiciales. Uno de los puntos más importantes es la fijación fotográfica y videográfica que se puede hacer de la escena para que de acuerdo a un análisis se puedan fijar elementos materiales probatorios que más adelante nos puedan ayudar a esclarecer un delito y que le sirvan al juez como elemento material probatorio. Con el fin de mejorar la calidad de las grabaciones y fotografías, 26 integrantes de la Fiscalía General de la Nación adelantan un curso de formación audiovisual en el SENA. Se requiere fortalecer estas competencias en entender la fortaleza que tiene la cámara fotográfica y la cámara de video de registrar los hechos delictivos propios de nuestra función como policía judicial. Este convenio sale de la necesidad que tiene la Fiscalía de darle una instrucción más favorable a sus funcionarios acerca de la narración audiovisual, ya sea desde la fotografía o desde el video. El grupo está integrado por profesionales de distintas disciplinas, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Bogotá y Cundinamarca y de la División Nacional de Criminalística, quienes se capacitan en las técnicas del lenguaje audiovisual. En el caso de la Fiscalía hubo que ajustar ciertos elementos y pues de esa manera entonces se ajustó las clases para poderlas direccionar hacia lo que nosotros queríamos, que es establecer la narración audiovisual desde la fotografía y el video. Aunque sí hay que tener en cuenta pues que la academia se hace mucho más rígida y entonces van a tener que ajustarse ciertas características que ellos tenían a lo que entonces en clase se ha dado. La Fiscalía, como ente acusador, debe especializar a sus investigadores, factor fundamental dentro de la cadena del sistema penal acusatorio. Esta capacitación fortalece ese rol de peritos o de investigadores dándole acreditación del rol de fotógrafo y camarógrafo en las diligencias judiciales. Este tipo de cursos son ofrecidos por el SENA a las distintas entidades del Estado. Esta es la primera vez que se realiza a la Fiscalía General de la Nación. Cada elemento que se levanta en un lugar de los hechos y cada diligencia que se hace es prácticamente toma única. Es difícil regresar en el tiempo para recolectar los elementos tal cual fueron en su momento. En ese orden de ideas es cierto. Una mala toma fotográfica, un video con defectos, puede generar problemas al momento de analizarlos y obviamente más adelante al ingresarlos como elemento material probatorio en un juicio. La Fiscalía, desde su concepción, obedece a una estrategia de Estado en materia de política criminal que busca dar respuesta a la crisis de la justicia en Colombia. De esta manera, afrontar los problemas de la criminalidad y la impunidad en el país. En el mundo actual, para vender algo hay que ser creativo y ofrecerlo de una forma diferente a como lo hacen los demás. Ese es el principal objetivo del mercadeo, una ciencia que apareció hace más de 100 años y que se renueva constantemente. El SENA como institución del Estado tiene su compromiso de formación para sus aprendices. En el desarrollo de la estrategia de metodología por proyectos, nosotros en el área de mercadeo hacemos que los muchachos se organizen alrededor de una idea de proyectos que se basa obviamente en los sectores y los estudios de desarrollo de sectores económicos que tienen futuro. A través de mi experiencia en todo lo relacionado con la parte de merchandising, publicidad y estrategias comerciales, he apoyado a mis aprendices en sus proyectos, los cuales están en su etapa lectiva, viendo todo el proceso de lo que es un proyecto y en el momento en que ellos ya comiencen su etapa práctica, su etapa productiva, lo van a poder implementar en sus trabajos. Nuestro proyecto surgió por un ideal grupal, ya que a mí me gusta la gastronomía. Entonces vimos que los restaurantes no ofrecen un excelente servicio como el que queremos ofrecer nosotros, ya que vamos a ofrecer una excelente calidad y una excelente higiene en nuestros productos. En platos internacionales tenemos comida italiana y comida mexicana. También en los postres nuestra diferencia es que ofrecemos plato comestible, así que luego de consumir el postre pueden consumir el plato. Los muchachos hacen una selección con diferentes técnicas entre las cuales ocurren la lluvia de ideas, seleccionan esta idea de proyectos y en el año y medio que tienen de formación denominada en el SENA de etapa lectiva empezamos a desarrollarle todo el proyecto desde el comienzo hasta el final. La idea del proyecto de Modus surgió de una lluvia de ideas. Decidimos escoger este, un pantalón doble faz, porque nos pareció algo muy innovador. Por este lado nos muestra un faz que es elaborado en material drill. Nosotros estamos aplicando los conocimientos adquiridos en el SENA a través de la innovación, satisfaciendo a un cliente y en un mercado potencial. Nos visualizamos diseñando, produciendo y comercializando nuestro producto nacional e internacionalmente. Una vez culminado su fase productiva, que es alrededor de los dos años, puedan presentar esa idea de negocios al Fondo Emprender y así reciban los beneficios de este fondo. Nosotros estamos haciendo la combinación de frutas, flores nativas y obtenemos este producto, que son mermeladas hechas a base de los pétalos de la flor con las frutas. Nuestra empresa se llama Flowers Jam. Tenemos diferentes líneas. Tenemos la línea azúcar y la línea stevia. Tenemos la combinación de flor de jamaica con calabaza, la de flor de bugambila con kiwi, la de flor de chicalá con piña y la de saoco con melocotón. Dentro de nuestro proceso de formación en el SENA recibimos una competencia transversal sobre mercadeo. Igualmente nos estamos apoyando en el centro de mercadeo del SENA para hacer alianzas estratégicas y utilizarlo en la comercialización de nuestro producto. En este momento también estamos aplicando al Fondo Emprender de aquí del SENA para poder montar nuestra fábrica, montar nuestra empresa y poder salir ya al mercado nacional. El mercadeo como una actividad social y como punto de remate final de lo que es una actividad productiva jalona en todos los sectores económicos, ya que nosotros consideramos que no hay ninguna organización económica que no comercialice sus productos o servicios. Por eso esperamos que todos los comerciantes, que todos los productores conozcan y desarrollen las habilidades de mercadeo para poder potenciar así sus productos y servicios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque el mercadeo es una ciencia que empieza con el descubrimiento de dónde está el cliente, dónde está mi consumidor, luego de tenerlo ya claro dónde está, entonces saber con qué herramientas le vamos a llegar. Eso le asegura obviamente el éxito comercial a una organización. Entre las miles de cosas que revolucionó Internet se encuentra la formación. Ahora son muchos los que pueden acceder a nuevos contenidos a tan solo un clic de distancia y Colombia no se queda atrás, pues en el país existen 500 cursos virtuales diseñados especialmente para usted. Formación virtual en el SENA es otra alternativa de capacitación para todos los colombianos. El impacto es generar nuevas opciones para formarse, que no están ligadas a un espacio o un tiempo determinado, sino que las personas pueden ajustar sus horarios, sus lugares y capacitarse en cualquier momento, en cualquiera de las áreas que tenemos disponibles en estos momentos para todos. Actualmente las personas tienen menos tiempo disponible, por eso el SENA ha pensado en descentralizar su formación y brindar cursos virtuales. Son alrededor de 500 cursos virtuales en todas las áreas para que todos puedan acceder a la formación que tiene el SENA disponible. Estamos ofertando 30 cursos nuevos para que todos se puedan formar en áreas como tecnologías de información, ventas y servicios, salud, cultura, deportes y muchos más. No los dejes pasar. Aprovecha la oportunidad de manejar tu tiempo y aprender en la comodidad de tu espacio. Todos los cursos libres cuentan con certificación y son gratuitos. Y si eres un colombiano que vive fuera del país, también puedes inscribirte. Más de 3 millones de usuarios se han formado en estos cursos libres y están mejor capacitados en su trabajo. ¡Anímate! Puedes formar parte de este grupo. Bueno, hemos recibido comentarios muy positivos acerca de la formación porque son acciones muy prácticas. Son ejercicios de capacitación que le permiten a la gente pasar de pensar a hacer y proponer soluciones inmediatas. Creo que esa es una de las mayores fortalezas que tiene el SENA. Los programas del SENA de formación complementaria son muy acogidos por dos cosas fundamentales. Una, que es una formación gratuita para todos los colombianos y otra, que les permite dar respuestas inmediatas a su entorno más cercano y además aportar a las soluciones laborales. La formación virtual es una herramienta que le permite a la gente formarse desde cualquier lugar sin tener que abandonar mucho tiempo sus labores cotidianas, sino que al contrario, hacen parte de una cotidianidad importante para la formación y para el desarrollo laboral. Gracias a los cursos virtuales ofrecidos por el SENA, se han formado 101 personas en Afganistán, 127 en Alemania, 488 desde Argentina, asimismo en países como Albania, Andorra, Angola, Antártica, Antigua y Barbuda, Antillas holandesas, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica. 4,702 tutores han estado relacionados este año a cursos 100% virtuales. Diariamente se inscriben 10,647 personas a los programas virtuales. ¿Sabías que todos podemos estudiar en el SENA por Internet? Es muy fácil, en tan solo 5 pasos. Primero, ingresa a www.senavirtual.edu.com Segundo, busca en cursos ofertados. Tercero, selecciona el área y curso de tu interés. Cuarto, llena tus datos personales. Quinto, espera la confirmación por correo. Aprovecha, es grato. Ingresa e inscríbete. Hacemos una pausa, pero al regresar, les presentaremos una nueva forma de usar el cartón, pero para descansar. Ya regresamos con Franja SENA. Seguimos con Franja SENA. ¿Cuál es el lugar preferido por todos ustedes para descansar? Existen muchas opciones para hacerlo, pero les cuento que a partir de ahora, ustedes podrán relajarse y dormir placenteramente sobre cartones. Entre los diferentes proyectos que mostraron los aprendices en el Big Bang Marketing, nos encontramos con una novedosa, práctica y económica pieza para suplir las necesidades de personas en situaciones de pobreza o desplazamiento. Con el proyecto de la cama de cartón, se quería dar una propuesta económica, fácil de armar, que las personas puedan adquirir el producto, tener un catálogo, tener los materiales y ellas mismas rápidamente puedan construir una cama. Esta solución es muy económica a comparación de utilizar otros materiales, como la madera, que es la que más se utiliza. Esta rápidamente se puede armar y además el costo es muy bajo en comparación, es un 25% de lo que vale una cama en este momento. Este proyecto ha ido evolucionando y lo que queremos es que los aprendices lo lleven a una idea productiva y no solo de pronto en el mobiliario, la cama, sino todo el mobiliario de la casa puedan tenerlo a partir de cartón. Para los aprendices, el objetivo principal es su uso social, además de su impacto ambiental positivo. La parte social de este proyecto se tiene en cuenta más que todo para personas que tengan escasos recursos, en eso fue lo que se pensó, o que de pronto estén en situaciones de desplazamiento, estén en albergues temporales. Entonces la idea es brindarles una alternativa de acomodamiento temporal para así mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues este proyecto cumple con esa expectativa que es darles un sitio estético, económico, funcional. En este proyecto también podemos ver la facilidad de la elaboración de los muebles en cartón y la economía con la cual se pueden construir dichos muebles. Podemos generar también una conciencia ecológica a partir de estos muebles, ya que utilizan muy poca materia prima a comparación de la madera. Un mueble como este está usando una cuarta parte de la pulpa de la madera que generalmente una cama normal utilizaría. Otra de las ventajas con la cual cuenta estos módulos, este mobiliario, es que para las personas en caso de desplazamiento o personas que hayan sido afectadas por algún tipo de desastre, pueden disponer primero que todo de una superficie en la cual pueden descansar y la cual puede ser armada en un plazo de 6 a 8 minutos promedio dependiendo la capacidad de la persona. Su costo económico de producción, su desarrollo tecnológico y su propósito social y ambiental hacen de la cama de cartón una buena alternativa de empresa para este grupo de aprendices del SENA. En Colombia, solo el 23% de las personas que se encuentran privadas de su libertad han terminado el bachillerato, pero ahora muchas de ellas buscan en los programas de formación un nuevo camino que puedan recorrer cuando terminen su condena y quieran volver a ser parte productiva de la sociedad. La persona me ayudó a crecer más, a pesar de que esté aquí encerrada, eso no nos limita para seguir teniendo proyectos, ideas y llegar a realizar unas metas que de pronto estando afuera no teníamos. Cometí un error, pero igual no estoy, estoy apta para la sociedad. Los convenios son buenos, tenemos la oportunidad de salir, de integrarnos otra vez a la sociedad, nos sirve para nuestros propios hijos. Brindar oportunidades a quienes por una u otra razón cometieron un error ante la sociedad, pero quieren reivindicarse. Para ello el gobierno nacional, mediante la política penitenciaria y carcelaria, establece responsabilidades al SENA en materia de formación dirigida a la resocialización de la población privada de la libertad. El SENA se dio a la tarea de cumplir con esos lineamientos legales y ya existiendo un convenio entre el SENA y el INPEC para formación a la población privada de la libertad, lo que hicimos este año fue mejorarlo, mejorarlo de cara a cumplir los nuevos lineamientos y de cara a hacerlo un poco más pertinente, entregándole a esta población un componente de resocialización un poco más integral. Mediante el convenio de formación y capacitación establecido entre el SENA y el INPEC, en lo que va corrido del año, se han capacitado 43.413 internos. En 2010 fueron entregados 48.000 cupos. Este programa está enmarcado en la resocialización de los internos porque buscamos fortalecer las competencias laborales para que a futuro, cuando el interno esté incluido en la sociedad, pueda lograr espacios y otra manera de vivir, otro proyecto de vida positivo para él. Las mayores demandas las hemos tenido en los temas de agroecología, en los temas de electrónica y electricidad, en los temas de carpintería, en temas ambientales, en temas de contabilidad básica, en temas de tecnología o tecnologías de la información sistemas. Hay un componente recreativo y deportivo dentro del convenio que hemos articulado con Coldeportes también y con algunos centros de formación nuestros especializados en el tema deportivo. Hay cosas en la vida que uno nunca sabe cuándo las va a utilizar. Yo considero que todo lo que uno aprende sirve en la vida. Se aprende porque aquí se ven muchas cosas duras, no solamente eso, sino que aprendes que uno por una cosa insignificante puede caer a una cárcel. Entonces son cosas que uno ya sabe que para el futuro no debe de hacer. La ansiedad de libertad es algo que da nervios, es extraño pero da un poquito de susto. Nos da todavía susto enfrentarnos nuevamente a la calle. Gracias al convenio CENE-INPEC, los beneficios para la población carcelaria son múltiples. La redención de pena, la capacitación, la certificación y el hecho de que cuando salgan en libertad van a tener un oficio, un arte, por el cual van a recibir ingresos para su bienestar y el de toda su familia. Antes de irnos queremos recordarles que el talento no es cuestión de suerte, sino de constancia. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de las convocatorias en formación virtual que están abiertas para gastronomía colombiana, el manejo de herramienta Microsoft Office Excel. En ISO 9001-2008, fundamentación de un sistema de calidad. También para programación de dispositivos móviles y en desarrollo de nuevas estrategias comerciales. Si desean más información pueden ingresar a la página web www.cena.edu.co. Nos vemos la próxima semana aquí en La Franja Sena. La Franja Sena